Hola futboleros, seguimos con Superliga, jornada 17, en este caso vamos con Defensa y Justicia, el patronato de Paraná, van a jugar en gancha de defensa, ahí en Varela, jornada 17, 24 de febrero de 2018, horario también 17, en el estadio Norberto Tito Tomaguelo, Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires, el equipo Defensa y Justicia del Alcón de Varela recibe al patronato de Paraná, bueno, Defensa y viene a empatar a 1 con Tigre de visita, 1 a 0, perdida con América de Cali por la Copa Sudamericana, 4 a 2, le ganaba Chacarita por la Liga, 2 a 1, perdida de visita frente a Argentinos por Liga y 1 a 0, perdida de local frente a Vélez también por la Liga, Patronato viene a ganar el 3 a 0 a Chacarita de local, 2 a 0 le ganó a Vélez de visita, empató 100 goles frente a Godoy Cruz por la Liga, había empatado 1 a 1 con Lanús también por Liga de visita, y 2 a 1 había perdido un amistoso el 10 del 1 frente a Colón, eso no es por Liga sino un amistoso, ¿no? Así que bueno, vamos a la tabla, el equipo de Varela, de Alcón, está 16 en tabla, jugó 16 partidos, ganó 6, empató 4, perdió 6, 26 goles a favor, 24 en contra, más 2, 22 unidades, en casa décimo séptimo, jugó 8, ganó 3, empató 3, perdió 2, 16 goles a favor, 3 en contra, más 3, 12 unidades, Patronato de Paraná, décimo cuarto, está peleando también por el descenso, pero ya está bastante aliviado, décimo cuarto, jugó 16, jugó 16, perdón, ganó 6, empató 5, perdió 5, 18 goles a favor, 16 en contra, más 2, 23 unidades, fuera de casa, 13 décimo tercero en la tabla, jugó 8 partidos, ganó 2, empató 3, perdió 3, 8 goles a favor, 9 en contra, menos 1 la diferencia de gol, 9 puntos, salgó en condición de visita el patrón. Defensa, Barco Nussain, como cortero, Ezequiel, Molina, Guizzi, Martínez y Almeida, Miranda, con muy bien, Silva, Poquetino, Kaprov, Bordagaray y Nicolás Fernández. Patronato de Paraná, con Bertoli, Urribarri, Andrade, Vera y Sandoná, Guzmán, Rivero, Romero, Cáceres, Balboa, y el goleador del campeonato junto a Benedetto, Rivas, y adelante. Bueno, que no pueden jugar, está lesionado Alexander Barbosa, Adrián Cubas y Santiago Surbrigen para Defensa y Justicia, Damián Lemos también está lesionado para Patronato, no puede jugar. Fernández marcó 8 goles para Defensa y Justicia, también está muy alto en la tabla de goleadores, como dijimos, Rivas, 9 goles para Patronato de Paraná. Bueno, se ve un empate acá, 3-0-0 y 1-1, 1-1, 9 favoritos, 60% para el empate, 20% Defensa y 20% Paraná, Paraná sumándole a un punto para lo que necesita está bien, Defensa para no perder también, no le viene mal el punto, está, si bien no está lejos de la copa, ganando se colocaría, pero bueno, este, Patronato está jugando bien y está peleando por no defender y para sumar puntos, así que va a ser un partido muy peleado. Así que bueno, es lo que vemos, como siempre, abajo en la descripción tienen el Facebook personal y grupo de Facebook, ahí si quieren sumarse al grupo de WhatsApp, en teléfonos futuros reales, me mandan el teléfono, se agregan al Facebook personal, me mandan el teléfono por ahí y nos vamos armando, todavía no está armado ese grupo nuevo. Nada más, gran abrazo de gole y bendiciones para todos.